Estaba pensando un poco que es bueno que esto se origine desde el Ministerio de Educación, que podamos tener la audacia de imaginar el escenario del futuro, porque de eso se trata cuando uno planifica, cuando uno piensa, pensar qué va a pasar en el futuro para los chicos que están en la escuela en este momento. Y tenemos una tradición acá en la provincia, si no, no estaríamos haciendo esto. Evidentemente esto no es una flor en el desierto, sino que es el resultado de un proceso. Con Martín nos conocimos personalmente hace muy poco. Y sinceramente cuando nos pusimos a hablar no paramos de hablar y entre los dos empezamos a pensar tantas cosas que terminan esto. Pero ¿por qué? Porque a mí me gusta por ahí hablar de una palabra que no sé si existe, si alguno me corre, que yo no me gusta hablar y que vamos a armar observatorios. No está de moda eso, vamos a ser observatorio del hambre, el observatorio del trabajo, el observatorio de esto, del otro. Yo prefiero hablar de accionatorio. Es decir, no me parece que el concepto que tenemos que tener nosotros es el de hacer las cosas. No pensar que todas las condiciones tienen que ser las perfectas para poder iniciar algo. Es decir, el futuro siempre es incertidumbre. Entonces, si nosotros queremos estar seguros 100% cada vez que empezamos algo, nunca vamos a darle el paso. Y sinceramente, yo creo que la educación en nuestra provincia tiene una tradición de innovación en la que ustedes verán que yo estoy tratando de seguirle, profundizarla, con el apoyo obviamente del gobernador que me ha dado un gran respaldo en todo lo que estamos haciendo, que justamente piensa que estas cosas son posibles en un lugar como este. Nos sacamos de encima la imposibilidad, no, estamos lejos, somos pocos, no tenemos esto, no tenemos lo otro. No, no, si no tenemos lo buscamos, si somos pocos juntamos más, si estamos lejos nos tomamos un avión. Hacemos unas cosas y compartimos la misma filosofía del hacer, que también obviamente la comparte Ojal cuando les hablamos, y en dos meses armamos esta fábrica. Y quiero contextualizar esto, porque Martín es muy modesto de lo que ellos representan. Es una empresa de primer nivel mundial. Nosotros nos conocimos en Dubái, ellos fueron a firmar un convenio con la Agencia Espacial Dubaití para que los satélites que el año que viene va a mandar Dubái a Marte trabajen con los sensores de su empresa, que después también se los vende a la NASA para que los satélites de la NASA vayan con los sensores. Así que en ese momento lo primero que pensé fue qué bueno sería que esos sensores de Dubái dijeran hechos en misiones. Entonces, ¿qué necesitas para hacer eso? ¿Dónde lo haces? Y en otro lado, bueno, ¿lo podés hacer en misiones? Sí, bueno, hagámoslo. ¿Por qué no? Y bueno, eso terminó en esto. Entonces, ese puente entre educación, tecnología y trabajo creo que también es algo que nos compete a nosotros. Es decir, estamos produciendo, generando trabajo de alta tecnología de acuerdo a nuestros recursos humanos. Es decir, estamos formando recursos humanos de alta tecnología acá en nuestra provincia, si somos capaces de eso. Entonces, seamos audaces en la creatividad, en los proyectos, en las ideas. ¿Por qué es posible hacerlo? Es posible hacerlo, no es necesario estar en el centro de las decisiones cuando hay equipos. Marcelo y su equipo son excepcionales y es un lujo tenerlo acá en la provincia y que la provincia sea tan dinámica en eso porque la conectividad básica para cualquier proyecto innovador. Lucas nos apoyó en el pueblo TIC desde hace bastante. Hicimos una especie de grupo de trabajo entre los tres. Cuando volvimos a Dubái, también quiero acordar también a Patricio Lombardi que nos ayudó en la concreción del viaje y de las relaciones. Y todo se resume en crear las condiciones para que las cosas sucedan. Entonces, nosotros tenemos que crear las mejores condiciones para que la creatividad, para que las ideas se desarrollen. Entonces, yo digo a ustedes que son la elite del conocimiento de la provincia y que agradezco que estén acá realmente. ¿Qué piensan, qué creen, qué se suban a esto? Porque no va a haber solamente empleos de calidad, sino también va a haber un movimiento económico que va a salir desde esa fábrica, que va a traer dinero a la provincia y eso va a dinamizar su economía. Y en momentos como este es muy importante apuntar al desarrollo industrial. Entonces, lo bueno es que lo educativo está cubierto, la tecnología, el trabajo. Vamos a usar a los chicos como testers. Vamos a sacar los prototipos y los vamos a mandar a la escuela. Y los chicos van a formar parte del proceso productivo diciéndonos qué está bien, qué está mal. Y eso es fantástico. Los metemos dentro de la misma creación. Y podemos, hasta la locura de desarrollar productos o ideas desarrollar por los propios chicos. Es decir, cuando tenemos estas herramientas, usemoslas. Entonces, les agradezco a todos, les pido que nos acompañen. Nuestro compromiso es con la innovación y ha sido reconocido a nivel nacional en primera instancia por el gobernador y el ministro Nicolás Trota. Nos encomendó hacernos cargo del Programa Federal de Robótica Educativa. Hoy podamos congregarnos en este evento tan especial, tan importante, porque es la primera etapa de la finalización de una etapa en la concreción. Es la primera de la anterior que finalizaba. Es lógico, como lo decía el ministro, en esto de que hay que soñar, que hay que animarse, hay que pensarlo y hay que ser audaz. Conté en algunas oportunidades de la historia, quien la conoce, dirá, habla siempre de lo mismo. Me parece que es el tiempo de seguir tirando la gota sobre la piedra. En 1968, 2001, Odisea en el Espacio, Stanley Cruey. Director, cineasta, fotógrafo, soñador, creativo. comenzaba a tener una idea que pasaba por su cabeza en ese momento de algo que podía ocurrir algún día en la humanidad. Algún día no más, sin antecedentes de nada. Todavía no había llegado el hombre a la luna, llegó al año siguiente. Quizás por ahí Stanley tenía algún conocimiento ya de algunos papers previos de lo que podía pasar, muchas veces esas cosas ocurren. Pero, quien para mí es el padre de la inteligencia artificial, por haberla pensado antes que las hayan pensado otros, supuestamente la completaron. 51 años, hablaba del año 2001, en el año 68. Y justamente en esa película, lo que mostraba era que en un futuro, año 2001, iban a existir elementos que iban a ayudar a la humanidad, que le iba a permitir llegar al espacio, como ocurrió. Una mente inteligente por fuera de la humana, que iba a permitir manejar una nave, abrir y cerrar una puerta. Había que ser audaz para hacerle entender a la humanidad del año 1968, hacia dónde iba la humanidad de 50 años después. Había que ser muy audaz, muy inteligente, estadista, teniendo una visión muy clara del futuro. Para allá por el año 2001, pensar en que 19 años después, 18 años después, Misiones, esta provincia pequeña, chiquitita, humilde, pobre, periférica, iba a tener la oportunidad de revolucionar a la Argentina en materia de innovación y de tecnología. Ese hombre se llama Carlos Eduardo Rovira. 68, Stanley, 2001, Carlos Eduardo Rovira. Por eso es importante cuando a la política se la piensa de esta manera. Estratégica, con proyección, sabiendo que todo lo que desarrolle en más va a formar parte de un beneficio no personal, sino para toda la humanidad. Por eso destaco justamente los tiempos. Me parece que son importantes remarcarnos. Por lo que decía Miguel recién, la audacia, la inteligencia.